Uh, oh, bro, estoy mirando el phone para ver si me responde De esa nena que yo estoy pensando, pero no Ya no hay más problema cuando estamos vos y yo Mami sabe que no voy a estar tranquilo, sí La noche te vi, mami chula, ni dormí, huh Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí, huh Do you wanna be, si me vieron, no lo vi Mami sabe que no voy a estar tranquilo, sí Anoche nos vimos y ni dormí, huh Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí, huh Do you wanna be, si me vieron, no lo vi, huh Amanecido, ese bebé duro se me parece un repetido Me la sube hasta la nube, cago el show de sin individuo Hey, cuando está la lista te lo digo Te puse más uno, no te vengas con tu amigo Mami, a la noche ando por el space, uh Baby, tell me now, what you say, what you say, no quiero dulce No me llevo con la ley, 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 ley Ya no creía en el amor, pero ahora ando Missing, you, Fiji, booty, machine, uh Machine, you, Gucci, full, wow, money, pay, pure, uh Si me dejan, te llevo el tour Mami sabe que no voy a estar tranquilo, sí La noche te vi, mami, chula, ni dormí, huh Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí, uh Do you wanna be, si me vieron, no lo vi, huh Mami sabe que no voy a estar tranquilo, sí Anoche nos vimos, ni dormí Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí, you wanna be, si me vieron, no lo vi, beat, beat, beat Siempre ando con feeling, uh, yeah Estamos bien, estamos chillin' Ahora que ando con el baby en Babylon, uh Esa nena sabe que yo soy un vacilón Que esto, que esto te más sale en un domingo facilón Mami, llama a tus amigas, que hoy salimos con mi ñeri Que traigan un six pack de pez, si tengo geni Yo vivo en la selva, ganar fuerte, morar el débil No la pensé dos veces, no Mami, sabe que no voy a estar tranquilo, sí Anoche nos vimos, ni dormí Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí, you wanna be, baby, baby Mami, sabe que no voy a estar tranquilo, sí Anoche nos vimos, ni dormí Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí, you wanna be, si me vieron, no lo vi Ando con el baby, siempre feco adentro el party, uh Ahora soy el daddy, la de España, dicen cariño que solo quiero mari, uh Vuelvo para el hood, todo pa' mami Hacemos un tema funny, lo explotamos hasta Miami El TR1, baby boy Aprovechemos el momento que hoy es hoy Mañana no lo sabemos Bon appetit, como nos comemos Vino con nosotros, sabe que lo valemos TR1, baby boy, what I'm saying TR1, baby boy Un belasión